¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más en este canal. Soy Elias Pro. Vamos a realizar la explicación de la ficha número 9 de la nivelación formativa para educación general básica superior. Espero que les guste, que se queden al final. Vamos a realizar operaciones con polinomios, monomio por polinomio, suma y resta, multiplicación y división. Si quieren ver la actividad resuelta completa, los invito a que se queden y no olviden de compartir y darle like. Y ya justamente vamos a empezar con el primer ejercicio que lo tenemos acá planteado para que lo puedan observar paso a paso. Empezamos. Entonces aquí tenemos el problema que dice que encontramos la inequación del siguiente ejercicio y resolvamos el enunciado. Bueno, ahí está el polinomio, es el polinomio y también tenemos lo que se obtiene con el multiplicador. Entonces nos dan opciones de respuestas. Pueden ser el 4 y el 2, negativo o positivo, cualquiera de los dos. Pero veamos. Fíjense que si yo pongo el número aquí, ya sea el 4 o el 2, al multiplicarlo con esto, no término con término, tendría que obtener el resultado. Me dan así. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es ordenar este polinomio que está desordenado de mayor a menor o de menor a mayor, como ustedes quieran. normalmente se ordena de mayor a menor, de forma descendente. Entonces con respecto a letras, está ahí el cubo y el cuadrado, y y a la 1 que es 0. Entonces veamos acá qué número yo pondría aquí para que multiplicando por el 3 me dé 12. Será el 2 o el 4. 4, entonces ya sabemos que va a ser el 4, el 4, porque 4 por 3 es 12. Fíjense que este es el mismo solamente que lo ordené, ¿sí? Lo ordené menor a mayor. Entonces 4 por 3 es 12. Y ya sé que la respuesta va a ser el 2, el 4, perdón. Pero ¿qué signo? Si yo le pongo el menos, menos y acá más, pues sería menos. Entonces no puede ser menos 4. La respuesta sería 4, porque 4 por 3 es 12. Y al cubo. Más por menos es menos. 4 por 2 es 8. Y al cuadrado. 4 por 5 es 20, positivo y y. Y por último más por menos es menos. Y 4 por 3, pues es 2. Entonces la respuesta a ese problema sería 4. Recuerden que la multiplicación es paso a paso así, ¿no? Es decir que la multiplicación aplicamos la propiedad distributiva para poder, ay, perdón. La propiedad distributiva para poder multiplicar, ¿no? Ese número se multiplica con todos los términos cada uno. Y pues la respuesta sería 4. No hay mucho que hacer. Bueno, y vamos con el siguiente ejercicio. Ok, ahí tenemos entonces el siguiente ejercicio de la ficha número 9. En este caso, mira, tenemos una operación que a simple vista, pues parece muy compleja. Pero claro, se le va a hacer complejo al que no tiene noción de un producto notable y, pues, operaciones con polinomios. Entonces, fíjense que aquí tenemos un caso en producto notable que se lo conoce como el producto de la suma por la diferencia o el producto de la diferencia por la suma, como sea. Entonces, de la diferencia por la suma en este caso. En producto notable hay un caso que es así. A menos B por A más B. Ese es el producto, es el caso. Entonces, eso se puede resolver por simple inspección. Es decir, se puede nada más mentalmente operar esto, toda esta operación. Pero si ustedes quieren, la pueden multiplicar aplicando propiedad distributiva tal como lo hicimos anteriormente, ¿no? Término con término. Cada uno está en la operación. Pero vamos a ahorrarnos todo ese tiempo y todo ese paso para poder resolver. Y acá lo que tenemos es un binomio al cuadrado, ¿no? La diferencia de dos cantidades al cuadrado, ¿no? O el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Un binomio al cuadrado en sí. Entonces, esto se resuelve como todo este primer paréntesis, estos dos primeros paréntesis que tengo se resuelve como primer término al cuadrado. Es decir, X al cuadrado, ¿no? Ahí tenemos la respuesta. Ustedes también pueden ver, ¿no? Nos piden analizar y simplificar. Y luego ponemos el segundo término que sería también al cuadrado. Es decir, si yo al segundo cuadrado lo agarro 3Y al cuadrado, así, entonces esto sería 9Y al cuadrado, porque es 3 por 3. Entonces, ya lo tenemos. ¿Qué importante es potenciación? No. Entonces, aquí sería 9Y al cuadrado. Y lo unimos con un signo menos. Y ya tendría resuelto esto de aquí, los dos paréntesis. Ahora menos, menos, menos aquí, abro paréntesis y voy a resolver este binomio. Recordemos que un binomio es el primer término al cuadrado menos el duplo del primero por el segundo y más el segundo al cuadrado. En este caso, digo así los signos porque este es negativo. Entonces, van a ir alternados. Fíjense cómo. Entonces, X al cuadrado sería 4X al cuadrado. ¿Sí? Luego vendría el signo menos. No lo voy a comprobar ahora ni nada de eso, pero es así, ¿no? Y yo lo podría hacer paso a paso, pero para no perder tiempo. Viene el duplo, es decir, esto, el doble del primero por el segundo. Es decir, esto así. Voy a poner doble paréntesis. Se ve raro esto, pero aquí le voy a poner corchete, ¿ya? Para hacer paso a paso. El doble del primero por el segundo, es decir, el primer término por el segundo. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí. Ya no le pongo menos acá a esto, ¿no? Lo dejo ahí porque ya estoy poniendo directamente el menos. Y luego más el segundo al cuadrado. Así. Y ya no le pongo tampoco el signo a la Y porque pues va a salir más, ¿no? De eso viene de potenciación. Ya vienen las leyes que si una base es negativa y está elevada al cuadrado, pues entonces su resultado va a ser positivo. Entonces, esto va a ser igual a X al cuadrado menos 9Y al cuadrado, que no hay nada que hacer aquí. Se escribe igual. Y luego voy a, esto de acá adentro, así, tratar de simplificar. 4X al cuadrado, que no tengo nada que hacer. Menos 2 por 2 es 4 y por 1 es 4, entonces 4XY. Algunos ya lo pudieron haber dicho directamente, pero hoja es 4XY. Y más Y al cuadrado. Necesariamente, pero yo lo estoy haciendo paso a paso, pero ustedes lo pueden hacer así directamente. ¿Sí? Así que no pasa nada. Entonces aquí vamos a encontrar el resultado. Vamos. Escribimos X al cuadrado menos 9Y al cuadrado. Y fíjense acá, chicos. Miren, miren, fíjense bien. Este es un signo negativo que está fuera de un paréntesis. Miren, aquí está el paréntesis. Estamos de acuerdo. Fíjense aquí para que no tengan problemas con los signos y que no se lo saben. Si hay un signo negativo fuera de un paréntesis y adentro, pues hay varios términos. Entonces, si este signo es negativo fuera el paréntesis, lo que va a hacer es que los que están dentro van a salir con el signo opuesto. ¿Están de acuerdo, no? Si este es positivo, pues vendría negativo. Si este es negativo, viene positivo. ¿Sí? Y así sucesivamente. Pues este signo negativo hace que todos los que están dentro del paréntesis salgan con el opuesto. Entonces, el 4X cuadrado, que es positivo, saldría con menos 4X cuadrado. Este, como es negativo, saldría con positivo, que es 4XY. Y este, como es positivo, pues viene con Y al cuadrado negativo. Bueno, sencillo, ¿no? Bueno, eso creo. Y bueno, voy a borrar aquí. Fíjense que aquí tenemos entonces ya, bueno, lo que estaba aquí lo escribí acá arriba para tener un poquito de espacio. Y luego, pues lo que vamos a hacer ya es reducción de términos semejantes. Otro tema que también lo debes saber previamente para poder realizar esto. Y lo que es, pues, términos semejantes, básicamente lo que vamos a hacer es, pues, nosotros operar los términos que tengan la misma letra y el mismo exponente. Entonces, fíjense que tenemos aquí la X al cuadrado y veamos quién más de los términos tiene X al cuadrado. Yo veo que este de acá. Entonces, lo voy a operar con este. Términos semejantes, ¿por qué se dirán? Porque tienen la misma letra, sí, la misma parte literal, por decirlo así, y el mismo exponente. Eso es clave. Por eso se llaman términos semejantes. No importa el coeficiente, es decir, el numerito que está adelante. Entonces, aquí, como aquí hay uno, ¿verdad? 1X al cuadrado, que no se lo pone, está implícito, entonces sería 1X al cuadrado menos 4X al cuadrado sería menos 3X al cuadrado. ¿Correcto? Luego fijémonos. El que tiene dos letras. Voy a dejar ordenado de una vez, si ustedes quieren, o lo voy a hacer por paso para fijarnos bien. Entonces, luego voy con la Y, que tenga también al cuadrado. Fíjense que este es semejante con este de acá, porque tiene la misma letra y el mismo exponente. Entonces, menos 9Y al cuadrado menos Y al cuadrado sería menos 10Y al cuadrado. Y el último término pues ya queda solo, porque no hay con quién operarlo. Si no tiene otro operando, entonces sería más 4XY. ¿Ok? Pero bueno, las respuestas no vemos en ese orden. Si no está en este orden la respuesta, entonces, así lo que toca hacer nada más es ordenarlo. Es decir, con la letra que ustedes quieran. Por lo general, con la X primero. Entonces queda Y. Luego ponemos este, que tiene las dos letras. Y por último, este de acá. Lo que estoy haciendo es ordenar nada más. Y esta sería, pues, su respuesta en el texto que tenemos ahí. No sé si se logra ver. Creo que sí. Bueno. Ahí tenemos, sí. Pues eso sería todo en este ejercicio. Continuamos con el siguiente. Ok, amigos. Entonces, tenemos aquí el siguiente ejercicio. Lo pueden ver. Dice que encerremos, pues, en un círculo la respuesta correcta. Y dice, escoge los resultados de la suma de los siguientes polinomios. Polinomios, pues, son aquellos que tienen tres o más términos, ya lo había dicho. Y un término, pues, te consta de un signo, de una parte literal, de una parte numérica y un exponente de la letra. Bueno, ahí está. Y, bueno, aquí tenemos los dos polinomios. Tienen ahí la respuesta. No la voy a leer. Están largas, entonces no quiero tomarme mucho tiempo. Ustedes la pueden ver ahí. También tienen la ficha. Entonces, vamos acá. Como tengo dos aquí sumando, pues, entonces voy a, como dices, sumar, ¿no? Entonces, este y, es decir, ¿no? Suma este y este. Hagan cuenta que fuera, por ejemplo, así, 579 sumar con 642, ¿no? Sumemos. Entonces, lo que ustedes dejarían, pues, simplemente era 579 más 642, ¿no? Listo. Y a ustedes les dicen ahí unidad bajo unidad, decena, bajo decena, y centena, bajo centena. Acá pasa muy parecido, muy similar. No es igual, pero es muy parecido, ¿no? Tiene cierta relación. Entonces, hay que saber ubicar bien los términos. Básicamente, se lo puede sumar de dos maneras. Sea vertical u horizontal, aplicando, pues, ya hay reducción de términos semejantes. Entonces, en este caso, voy a hacerlo de forma vertical. Fíjense bien. Listo. Entonces, pongo la suma. Pongo el primer, la primera parte de la suma, que sería este. Lo voy a escribir. Lo escribí acá. Y luego, pues, tal como hice con las cantidades, tengo que ubicar este debajo del otro, ¿no? Debajo de esa suma. Pongo el sumando. Pero fijémonos que las partes literales, pues, hay que ubicarlas correctamente. Es decir, ponerlas en el lugar que corresponde. Hagan cuenta que fue decena, centena, y unidad de decena y centena. Acá es, en cambio, por letra y por exponente. Es decir, que tengan la misma letra y el mismo exponente, lo van a poner debajo. Entonces, fíjense. Este, aquí no tengo x a la cuarta, ¿no? Y entonces, aquí dejaría vacío este espacio. Este espacio queda vacío. ¿Sí? Queda vacío. Aquí no pongo nada porque no hay... No hay que poner, pues, no hay una letra x a la cuarta acá. Entonces, aquí espacio vacío. Luego voy con el que sigue, ¿no? x a la cuba. Aquí está. Entonces, este lo ubico debajo del que esté x al cubo. Entonces, sería 6x al cubo. Ahí. Debajo de este, ¿no? Luego, ¿qué tiene al cuadrado? No veo dónde está aquí x al cuadrado. Entonces, lo voy a ubicar más acá. Es decir, por acá lo voy a poner. 4x al cuadrado. Miren que aquí debajo de este no pongo nada. Y luego uno que tenga exponente 1, ¿no? Porque, miren, esta x tiene un 1 aquí, pero no se lo ve. Ahí está. Entonces, voy a ponerlo más acá también, al ladito. Ahí. Menos x. Ahí está. Fíjense que está ordenado ahí. De esa forma es en forma horizontal, si es que quisiera. Si no, pues, de forma vertical, perdón. Si no fuera de forma horizontal y pues sigue aplicando términos semejantes, que va a lo mismo. Y luego vamos, pues, a operar esos términos como se hace una suma, ¿no? Entonces, vamos. Aquí no hay con quién sumar. Pues, lo que se hace es bajarlo. 3x a la cuarta. Aquí no importa el orden por donde usted sume. Si suma de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, por donde usted quiera. Por donde más le guste. ¿Por qué? Porque aquí no es que llevando algo o nada. Lo que sí pasa cuando solamente es número, no es aritmética. Entonces, es de derecha a izquierda. Bueno, acá, pues, olvídese de eso, que no pasa nada. Acá, fíjense que tengo más 2 menos 6. Eso es menos 4. ¿Cómo lo hago? Resto cuando son términos diferentes y mantengo el signo del número que en valor absoluto sea mayor. En este caso, el 6. Y la letra nada más la bajo. Porque es la misma. Este menos 1 no hay con quién. Pongo el menos 1. Aquí no hay con quién. Entonces, lo bajo igual. Y este, pues, también lo bajaría. Porque no hay con quién operarlo. Entonces, ¿listo? Claro. Clarínete ahí. Muy bien. Entonces, luego vamos por acá simplemente a ordenar. Porque la respuesta no la ven ustedes así como está aquí. Lo que hay que es ordenar. Entonces, la voy a ordenar bonito. Por acá. Aquí mismo la voy a ordenar. Ahí la voy a ordenar. Entonces, ¿cómo se ordena? Ya les digo, de la letra, viendo la letra, el que tenga exponente mayor, vamos poniendo y así, pues, descendiendo. De forma descendente se lo hacen normalmente. Entonces, 3x a la cuarta. Ese 4 parece 9 o así. Ahí. 3x a la cuarta. Luego veo cuál tiene 3. Este. Entonces, 3x al cubo. Luego vamos que tenga cuadrado. Más 4x al cuadrado. Luego, el que tenga exponente 1, pues, es este, ¿no? Menos x. Y luego, pues, el término 0. Que sería este, ¿no? Menos 1. Exponente 0. Entonces, la respuesta, ya ordenado, quedaría así. Y listo. Pues, bueno, pueden verla ahí ustedes cuál es. Perdón, aquí me equivoqué, ¿no? Sí, aquí estoy poniendo 3. No sé por qué puse 3, pero aquí es 4. 4x al cubo. Estoy, estoy delirando porque me voy a jugar a la 3. Entonces, me pongo así. Bueno, ahí está, ¿no? Entonces, ya ordenado para que lo vean. Y vamos con el último ejercicio. Bien, entonces, ahí tenemos ya el último ejercicio que es igualmente la misma idea. Pues, tenemos el área de la figura es y tenemos un rectángulo. Bien, entonces, tenemos respuestas, creo, ahí o no sé si nos dan. Sí, sí, nos dan. Ahí está la respuesta, ¿no? Bueno, vean las respuestas y, pues, luego comparan ustedes cuál de ellas es. Fíjense que tenemos el área. Fíjense que primero nos piden el área. Esto es clave. El área de una figura. En este caso, un rectángulo. Vamos a recordar un poquito. Clase de séptimo, creo que es eso. Área. En este caso, del rectángulo. El área de un rectángulo, pues, es lado por lado. Es decir, lo que mide este lado, por este. Sí, entonces, nada más toca reemplazar, pues, ¿no? Y luego, sí, multiplicar. Recordemos que en la multiplicación aplicamos propiedad distributiva. Y en la suma y en la resta, pues, aplicamos la propiedad, más que todo en la suma, propiedad asociativa y conmutativa. Eso es clave también acá. Pero, bueno, aquí tenemos propiedad de la multiplicación. Este lado va a ser S, que es, voy a poner entre paréntesis porque es producto, menos A. Y el otro lado es este. Entonces, sería X más A. Listo. Está. Entonces, cuando yo opere eso, es decir, cuando yo haga esta operación, voy a tener el área. Entonces, aplicamos propiedad distributiva. Esto en la multiplicación es casi siempre la propiedad distributiva. Casi siempre. Este con S y E. Y este mismo término lo vamos a multiplicar con la A. Y este término lo multiplicamos así y este así. Es decir, distribuyendo cada término. Y recuerden que hay que aplicar la ley de signos también. Entonces, 2 por 1 es 2X por X, X al cuadrado. Recordemos, propiedad de la potenciación en la multiplicación, que si tenemos A a la N por A a la M, entonces esto es la misma base. Y sumamos los exponentes. N más M en este caso. Entonces, acá pasa igual, ¿no? X y X son la misma base. Sería así. Sería así. X por X, como tienen 1 y 1, entonces sería X al cuadrado, no. 1 más 1 es 2. Entonces, eso es lo que estamos aplicando aquí. Para los que no se pregunten, saben por qué es que X por X es X al cuadrado. Luego, 2 por 1 es 2. Así, 1 es positivo. Y X por A es X al mismo, pero vamos a ordenar y por lo general siempre se pone la A a la primera. Entonces, 2AX. Solo cambio la letra, pero es lo mismo. Menos por más es menos. A por X es AX. Y menos por más es menos. Y A por A al cuadrado. Es decir, la misma propiedad de la multiplicación y la potenciación. Listo. Y luego, pues ya simplemente operamos términos semejantes. Operemos términos semejantes. Veamos cómo nos queda por ahora acá. Tenemos este. No hay con Kim. Entonces, lo pongo. Lo voy a tachar. Luego este. Con este sí hay como. Fíjense que más 2A menos AX más 2AX menos AX. Entonces, eso sería más AX. Es decir, menos 1 le quitamos a dar cuenta. Es como restar 2 menos 1. Pero me queda la misma parte literal. 1 AX sería ahí, pero que el 1 no se lo pone. Y por último, pues quedaría el menos A al cuadrado. Y esto sería, pues, la respuesta. Listo. Ahí está. Entonces, nos querían tres términos. Ustedes pueden ver la respuesta ahí, que es la opción 3. Bueno, amigos, eso es todo. Y ya, pues, espero que les haya gustado. Y nos vemos en un próximo video. Compartir, darle like, comentarles todo. No les he dado mucho tiempo. Muchísimas gracias y con eso me llevan a crecer. Nos vemos pronto. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.